¿Qué tal? ¿Qué marcha me lleváis? ¿Cómo se anima el chat esta vez? ¿Cómo se nota cuando avisas de directo y no cuando lo haces así a las bravas? A ver, ¿qué decís por ahí? Hola, señor Mart. Hola, Rusty. A Rusty la música no le gusta mucho, la del inicio, me parece. No le va mucho la música esta que he puesto así, rollo... de ir a cazar duendes. Pues mira, es la música que solemos poner en los directos, pero... Hoy pegaba mucho, ¿no? Para el tema que vamos a ver. Tengo bastante material, pero como lo haremos más veces, porque a mí este tema de los bestiarios medievales y el arte medieval y todo esto me gusta bastante, pues creo que lo desarrollaremos en más directos. Así que bueno, no pasa nada. Si se me queda este directo un poquito menos... Tengo mucho material, ya digo. Vale, tenemos vídeos para reaccionar sobre bestiarios medievales, tenemos libros para ver sobre monstruos, brujas, demonios y cosas así. Y es un poco lo que nos vamos a sumergir en este directo, ¿vale? Vamos a ver un poquito eso, arte medieval, bestiarios, seres fantásticos, un poquito... Ese va a ser el rollo de este directo mientras estoy trabajando. Dice Alquimia, demonios, mi tema. Ah, pues me alegra que te guste. Claro, esta música a Rusty no le va a gustar mucho, pero es que pega mucho hoy con el tema. Y no es que yo sea una especie de fan de la música así... Como un poquito folk, celta y rollo así. Lo que ocurre es que... Claro, necesitaba una canción para el inicio que no tuviera copyright. Sí, ríete, ríete, pero he leído tu comentario. Rusty siempre está con la coña de... Esto para ir a montar a caballo, para ir con el arco y las flechas, para... Para escalar muros de castillos... Va bien, ¿no? Sí, yo me imagino ahí a Robin Hood con su MP3 así, sus cascos, robando a los ricos para darse a los pobres. Si me encontráis una sintonía que os guste más, más cañera o más... Me da igual. Yo soy bastante abierto en cuanto a gustos musicales. Hasta un punto, claro. Y no tiene copy. Por mí, estupendo. Me la pasas por el Discord, la pongo y ya no tendréis que escuchar a... a los trovadores. Queremos un stream punkarra. Oye, no me des ideas, ¿eh? Porque hacemos un especial un día de arte punk. Todo el tema de fanzines, de... Hay un montón de movida ahí, ¿eh? Es otro día, Mark, que te dispersas. Ya, ya, ya. Eso ya sé qué me pasa, pero bueno. Estamos captando ideas. Mientras la gente se va calentando un poco, captamos ideas para próximos... Dice Esmeralda, hoy criaturitas. Sí, sí, hoy hacemos criaturitas. Hay algunas criaturas que os van a encantar. Hay una cosa que voy a incorporar en los directos. Que voy a recomendar siempre al final del directo un libro. Que tenga que ver un poco con el tema, claro, a ser posible. A veces pasará y a veces no, pero... Pero por lo menos que tenga cierta relación, aunque sea en el título. Otra que tengo que me apetece mucho es, y os va a encantar, yo creo, Arte Tiki. ¿Conocéis el Arte Tiki? ¿El Arte Tiki? ¿Os suena de algo? ¿A qué os suena? Arte Tiki. Es un poco lo que se hacía en Hawái, en estos sitios. Eso es. Las máscaras hawaianas, los tótems... Es una pasada. Mucho diseño de interior, arquitectura de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, y en esas zonas. Se inspiró mucho en el Arte Tiki. Es un mundo por descubrir. Es una pasada. Y además, ha inspirado mucho a ilustradores y dibujantes de hoy en día. Mucho, mucho. Bueno, para mí una muestra de Arte Tiki muy actual es Bob Esponja. Está inspiradísimo en el Arte Tiki. Mucho, mucho. La gráfica que tiene, recuerda muchísimo al Arte Tiki. Supongo que era un poco la idea que querían, Esa cosa como... Como de... Cuando piensas en el Arte Tiki piensas mucho en esas fiestas en la playa, en el fuego, en el cerdo asado, este tipo de cosas. Pero es que luego hay más cosas que eso. Dice Rusty, he pensado alguna vez de hacer un tótem de Rustys uno encima de otro. Pues mira, si dibujas el diseño, lo compartes en el Discord y lo comentamos en el directo que hagamos de Arte Tiki. Yo creo que... A ver, es como yo lo veo, ¿no? Dice Rari by default. Hola, Marc, ¿qué tal? Aquí estamos, Rari. Todavía no hemos empezado. Estamos un poquito presentándonos, entrando en calor. Así que has llegado justo a tiempo. Yo creo que... Darse la oportunidad de descubrir arte un poco distinto, lenguajes de expresión un poco diferentes, a lo que el mainstream nos mete todos los días en vena, prácticamente, creo que te da la oportunidad de verdad a que se potencie en otras partes de tu creatividad, a que descubras realidades distintas, lenguajes diferentes. Creo que vivimos en un mundo, hoy en día, a nivel creativo, en muchos aspectos, aunque hoy en día hay mucha gente con propuestas muy diferentes, lo que es a nivel popular, está todo muy homogéneo. Y creo que el descubrir rarezas, curiosidades, historias curiosas, ya digo, creo que te puede invitar un poco a que tu creatividad se potencia. ¿Es esa sensación? Pues la sensación que yo tuve, por lo menos la primera vez que vi el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿sabéis? Que está lleno como de estímulos distintos. Ese punto loco de criaturas siempre extrañas. Creo que necesitamos más de eso. Fijaos, creo que sí. Entonces es un poco lo que me apetece hacer en este canal, en la medida que pueda, ¿no? Y siempre que sea interesante. Mostraros cosas, y que me mostréis también vosotros, que sean un poco diferentes, curiosas. Yo creo que el mundo siempre está sediento de ideas nuevas y diferentes y originales. A lo largo de la historia puedes encontrar cosas que te inspiren para llevarte tu trabajo o tu arte a lugares bastante interesantes. Así que esa es un poco la idea. A mí, por lo que sea, siempre me ha atraído pues ese tipo de cosas curiosas, como de gabinetes de curiosidades. Ese tipo de cosas siempre me ha llamado la atención. Entonces, en realidad se buscaba un poco eso, ¿no? Que llamaran la atención. Pero al final eran también pildoritas de sabiduría, porque eran cosas que, aparte de tener siempre una historia asombrosa detrás, era como una manera de traer a la gente una especie de enciclopedia real y física de las cosas que había por el mundo. Y a veces eran muy curiosas y muy estrambóticas, ¿no? Dice Rasti, es verdad, descubrir nuevos estilos de arte es inspirador. Yo pienso que sí, Rasti. Mucho, además. Pienso que sí. Sobre todo, nuevos estilos, nuevos discursos, ideas distintas. Salirse del camino establecido es un poco lo que a mí siempre me ha motivado mucho a la hora de crear. También tenían, fijaos, y eso también podemos hablarlo un día, de la parte oscura, y sombría que también tenía. Tenía también su lado oscuro. Podemos hablar un día de los circos de Fricks. Nacían con alguna deformidad y la única manera que encontraban en la sociedad de buscarse la vida era meterse en un circo y exhibirse como si fueran monstruos, prácticamente. o rareza. Eso también tiene su lado oscuro y bastante terrible. Y luego habría que pensar en aquellos tiempos, hablamos un poco de la época victoriana, un poco cuando más auge tuvieron los gabinetes de curiosidades, habría que pensar cuánto se traficaría ahí con gente con deformidades, cosas muy terribles también. E incluso, fijaos, si os paráis a pensar, todas las expediciones que hubo, para descubrir nuevos mundos, me estoy imaginando a Darwin, que siempre iba acompañado de dibujantes para retratar los animales que encontraban ahí en esas islas de Australia y tal. Hacían estropicios cuando llegaban allí. Tenéis la historia muy curiosa del pájaro dodo que se extinguió entre otras especies porque llegaban allí los europeos y la liaban pardísima, claro. Entonces, también hay una parte terrible cuando te metes en este tipo de historias de lo poco común, de lo tal, hay cosas que son muy curiosas y muy divertidas y otras que rozan la locura y lo terrible. Entonces, bueno, pero es que la vida también tiene eso. Tiene lo bueno y lo malo y lo terrible y lo bonito, ¿no? Entonces todo se mezcla. Vamos a ver el primer vídeo comentado de Mr. Raiden sobre extraños animales de los bestiarios medievales. Está guay porque así, por lo menos, mira, nos va a dar una introducción, espero, de un poquito de dónde viene el término bestiario. Espero que sí, si no ya os lo explicaré yo. Nos meteremos en materia un poco de manera más... Yo creo que puede estar bien. Yo creo que puede estar bien. Durante la Edad Media son muchas las creencias y mitos que eran tomadas como verdades y el imaginario colectivo parecían no tener límites. Una muestra de estos son los bestiarios, que son recopilaciones o compendios de animales fabulosos. Además, estaban representados a través de bellas ilustraciones en las que podemos encontrar desde animales comunes que conocemos hasta criaturas... Le falta volumen. ¿Te has mirado el volumen es tú? A ver si eres tú que tiene bajo el volumen. Amigo. Yo lo oigo bien. Lo oye bien. Rare by default. A ver si va a ser cosa tuya. Y nos estás haciendo el lío. A ver si es que estás haciendo boicot a todo lo que sea medieval. Porque te viene la manía de la música del inicio. Dice Pere. El coffee ya lo tienes. A ver si se animan. El volumen está bien. Bueno, pues muchas gracias, Pere. Pere, cada directo dejáis su contribución. Dice, si acaso subir un par de puntos. Vale. Venga, lo voy a subir un poquito más, pero no mucho más porque si no, yo creo que se va a escuchar demasiado alto. Alky me dice que se oye bien. Rare es el único que tiene ahí problemas. Ya recordé que estoy sordo. Tendría que hacer un especial Braille, pero no lo veo técnicamente posible. Rare, hacer un especial Braille no sé si... Podríamos hacer un especial sobre la vida del creador del lenguaje de Braille, que es muy interesante, pero no sé si tendríamos técnicamente la posibilidad de hacer un especial así. Así que, bueno, en todo caso podemos poner subtítulos, pero... ¿Estás tan sordo como para eso? Vamos a ver un poquito de bestias mágicas, a ver qué nos cuenta el coleguita Mr. Raiden. Seguro que ahora se escucha todo bien. En este video conoceremos algunas de las descripciones más increíbles de estos escritos. Así que pónganse cómodos porque hoy les presento 8 extraños animales de los bestiarios medievales. Muy al estilo de los titulares de ahora, muchas de las descripciones de estas criaturas eran bastante exageradas y en esta ocasión todo parecía apelar a los mayores miedos. Una mezcla perfecta que era personificada por la mantícora. Una criatura que tiene un origen en la mitología persa con increíbles y terroríficas características. Este tenía la cara y barba de un hombre, un cuerpo rojo y del tamaño de un león. Además tenía ojos azules y tres hileras de dientes. La mantícora según los bestiarios venía de la lejana India y por si fuera poco además de estas horribles facciones también tenía una voz que era según se dice la combinación entre una flauta y una trompeta. Como bestia que caminaba en cuatro patas este tenía una cola pero no cualquier cola. Esta era la de un escorpión con una cantidad espeluznante de aguijones. Un arma que usaba tan rápido que nadie podía acercarse a no ser que se esté dispuesto a perder la vida y la mejor opción era atacarla desde una distancia determinada y además con mucha cautela. Se habla también de su crueldad y de su irrefrenable deseo por la carne humana. Por otro lado solamente los elefantes eran capaces de sobrevivir a su veneno por lo que utilizarlos como una línea de defensa podía ser una buena estrategia para atacarlos. Sin duda una bestia terrorífica. Me asombra mucho la cantidad de detalles que tenía. Hay un ejercicio que cuando tienes que diseñar un personaje desarrollas una ficha una ficha personal con todos los gustos miedos las cualidades los defectos del personaje para que teniendo la ficha el diseño corresponda con la personalidad. Pero me asombra la cantidad de matices y de capas que tienen estas criaturas que son bastante como deciros muy poco realistas. La realidad es que son tan fantasiosas que son muy poco creíbles y sin embargo fijaos la cantidad de cositas que tenía se podían haber complicado menos escupe fuego hace no sé qué no pero resulta que con los elefantes sí que me parece alucinante cómo articulaban ahí toda una historia detrás de esas criaturas tan inverosímiles que poblaban las imaginaciones de aquellas gentes en aquellos tiempos que tenía mucho que ver ya lo iréis viendo con lo desconocido se desconocían tantas cosas que hay una cosa que al ser humano le sucede mucho por lo general los seres humanos llevamos muy mal el no saber la incertidumbre es un estado que nos inquieta mucho y a veces cuando estamos en esa incertidumbre y en ese no saber necesitamos inventar cosas y responder cosas y claro imaginaos en un mundo como aquel donde los animales eran en cierto modo grandes desconocidos ahora tenemos enciclopedias y conocemos especies sin fin de hecho a veces se descubren especies nuevas pero ya son especies que viven en los abismos de los océanos y tal pero imaginaros en aquel entonces yo creo que habría muchas especies que hoy en día son comunes que serían muy desconocidas y claro había tantos huecos de ignorancia que llenar que claro era terreno fértil para crear este tipo de criaturas extrañas dice Nani Boronat no hay más que leer el apocalipsis de San Juan efectivamente podríamos echar un vistacito a algunas ilustraciones y son bueno bueno sí 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 es una muy buena referencia Nani pero si incluso los bestiarios ya no de por aquí tengo alguno que veremos los bestiarios de animales no ya fantásticos animales reales cuando tú los ves ilustrados lo mucho que difería el dibujo final del modelo claro imaginaros en aquella época no existía ni la fotografía ni tenían muchos animales que dibujarlos prácticamente en movimiento o a lo mejor los propios cadáveres de los animales y además es muy curioso como los animales que eran más grandes estaban peor retratados que los animales pequeñitos que los insectos son más fáciles de analizar de ver todo lo que eran ya elefantes jirafas animales ya de dimensiones ya bastante enormes salían peor retratados porque era más difícil retratarlo no había imagen no había ellos más o menos intentaban resolver los huecos que quedaban con su propia imaginación en fin veremos ejemplos bastante interesantes en este directo yo creo un mamífero también descrito en los bestiarios medievales fue el leucrota principalmente se podía decir que guardaba similitudes con las hienas este animal provenía de la zona de etiopía o india y llegó a ser conocido tras ser catalogado por plinio el viejo y por supuesto a través de los bestiarios de la edad media esta sería una criatura híbrida con el tamaño de un asno la cabeza de caballo o tejón cuello y patas delanteras de león además de cuartos traseros de ciervo y una columna vertebral bastante fuerte un detalle curioso de este animal es que nunca cerraba los ojos además de que le era imposible según se dice mirar detrás de sí misma otra característica es que tenía una boca que partía desde una oreja hasta la otra y en vez de varios dientes solo tenía un irrompible hueso a modo de pieza dental que se extendía en lugar de los dientes tenía también la habilidad de imitar sonidos como la voz humana con la que justamente atraía a la gente llamándole por su nombre así cuando estos se encontraban muy cerca simplemente los atacaba por la espalda pero si no fuera suficiente meterse con los vivos se decía también que solía desenterrar el cuerpo de los difuntos en fin características como la risa de las hienas pueden haber sido la base del mito de estas criaturas ya que resultan a primera vista bastante enigmáticas es terrorífico este la idea de que te llama es casi como un demonio me produce mucha ternura ver como en realidad lo que hacían un poco para crear estas bestias eran como colas como si fueran colas de otras bestias la cabeza de una hiena las patas de un tigre el cuerpo de eran como colas me imagino que mucho vendría de cuando hacían los estudios de los animales que se da por partes las patas incluso habría seguramente libros de tipos de garras y me imagino que por ahí ellos también luego mezclaban noto como dos al menos yo lo percibo así como dos ramas distintas en el tema de los bestiarios que es la de los animales que son más tipo bestias que son estos animales pues como los que estamos viendo ahora combinando partes de otros animales y luego están los que son más monstruos que son como más humanoides más antropomórficos así siempre pone la puntita la cerveza caliente también ayudaba incluso más cosas que la cerveza en aquellos tiempos ya conocían muchos alucinógenos ya tenían sus vamos que no inventamos nosotros las drogas psicotrópicas ni mucho menos en aquel entonces utilizarían plantas pero ya no solo eso Rastit imagínate vivir en un mundo donde se ocultaba el sol y lo que había era la oscuridad absoluta bosques alrededor ruidos desconocidos todo invitaba a crear este tipo de mundos dice Nani es muy curioso el término bestia no se pone de acuerdo de su etimología del latín bestia irracional ok curioso ya le daban a las drogas duras pues ya os contaré si da tiempo a ver un libro que tengo por aquí de brujas ya os contaré algunas cositas pero sí sí ya le daban ya le daban ya le daban a mandrágora efectivamente alquime sí sí ya le daban ya le daban incluso bueno ya os contaré ya os contaré una cosilla de las brujas que eran bastante se dice que eran bastante aficionadas a las drogas entonces claro sí sí eso todo el extramonio dice Rusty mucha manita manita muscaria sí claro claro las setas todo sí 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 o sea por eso que que se sabían divertir y claro imagino que todo eso más todo lo que era el mundo de desconocido invitaba y dice Esmeralda el pasar hambre también tenía que provocar delirios lo que ocurre Esmeralda es que me parece a mí que la gente que se dedicaba más a ilustrar este tipo de bestiarios y elaborar libros no eran precisamente los que pasaban hambre normalmente pues eran monjes o eran sí no eran precisamente el pueblo llano el pueblo llano crearía las leyendas que habría mucho monje y mucho erudito de aquel entonces que las recogería sobre todo porque en aquella época me imagino que la mayoría de la gente eran alfabetas de hecho por eso se recurría mucho al dibujo en aquellos tiempos pues un poco para enseñar a la gente que no sabía leer que tuvieran cuidado con la mantícora si vais por la noche y escucháis que os llaman no os giréis seguir hacia adelante no os giréis Rastivis el vino de la iglesia ay amigo el vino de la iglesia el vino de la iglesia es que cuando sabes que cuando lo bendices ya te sube más porque el espíritu se eleva Nani Boronat que cuando salías de las poblaciones en los bosques habían osos lobos jabalíes que atacaban no eran animales mansos ni mucho menos claro y en muchos casos este tipo de bestiarios leyendas tal servían para prevenir para prevenir a los incautos a los viajeros a los niños entonces sí claro era su manera un poco de difundir el conocimiento ro para evitar los botellones imaginas un botellón medieval que era con barriles ¿no? eso había que estar ahí eso había que estar ahí en resumen una especie de serpiente con alas que además es representada con patas delanteras esta también era conocida como serpiente jabalina y como ya se imaginarán Plinio también la describió según los bestiarios este se escondía entre los árboles para luego lanzarse sobre sus víctimas con tal velocidad y potencia como la de una jabalina otras descripciones explican que la herida causada por esta serpiente era sinónimo de muerte y no no mataba con veneno para los nórdicos esta criatura era en realidad un dragón extremadamente grande el mito del Hakulus como ven está envuelta entre las descripciones de una serpiente real y un animal fantástico con características que lo hacen letal como un arma pero no todos los animales bueno esto ya lo hablaremos más adelante pero quedaos con la idea de que los bestiarios medievales no surgieron en la edad media como tal ahí tuvieron su auge pero los bestiarios esta cosa de recrear criaturas y de tal ya venía de la antigua Grecia también de los mitos tiene su tradición por así decir no es que de repente en la edad media se volvieran todos locos no si tú lees un poco de mitología griega alucinas ya con Zeus convirtiéndose en en ¿qué era? en agua de lluvia o en animales o en se convertían todos en criaturas y los dioses griegos eran bastante juguetones todo bebe un poco de la mitología efectivamente alquime mucho tiempo libre dice Rasti mucho tiempo libre sí aquí como ahora estamos todo el día con los móviles pues ya no tenemos imaginación Rasti lo acabas tú de resumir todo tío por eso ahora ya hay menos imaginación porque estamos llenos de cosas y ya no nos paramos a ensimismarnos es que ensimismarse con la naturaleza eso es donde me vienen las mejores ideas la mitología vasca es rica sí y la cántabra en el norte de españa hay cosas muy 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 interesantes mira me da idea para otro especial y es que esto está muy vinculado con la raíz de las historias de las historias que hoy en día nos contamos del camino del héroe el bien contra el mal todas esas historias que hoy en día consumimos como parte de nuestra cultura en el cine en el teatro en cualquier tipo de expresión en un cómic tiene un origen los trasgos en asturias que chulo también pere eso es los bestiarios son desconocidos algunos como el león de seguro nos resultan familiares pero vamos con cuidado que aunque estos animales sean ampliamente conocidos no significa que aquí lo sean de hecho muchos de ellos son muy diferentes a los que tenemos en mente según estos escritos los leones eran igual de feroces a los de ahora además tenían una gran fuerza aunque un pequeño detalle que los diferencia de nuestros leones es que a estos les aterrorizaban los gallos blancos bueno sus razones tendrían se decía también que los leones dormían con los ojos abiertos siempre alertas y nunca bajando la guardia además cuando las leonas daban a luz sus cachorros nacían muertos luego de tres días el padre rugía a sus cachorros o la madre respiraba sobre sus rostros para revivirlos haciendo una alegoría al mismo Jesucristo Vaya lección de zoología vaya lección de zoología de la época vaya lección de zoología nos han dado con el león bueno es lo que os decía cuando hay muchos agujeros de desconocimiento muchas veces el ser humano tiene dos opciones reconocer que no sabe algo o llenar el hueco con su propia cosecha y desgraciadamente normalmente tendemos a eso a bueno cuando algo no te lo sabes explicar pues será cosa de de dios o de en fin mitologías varias ¿no? fantasía magia es normal caer en el pensamiento mágico cuando algo se desconoce vaya lección nos acaban de dar sobre el león cliente de la mitología romana el caladrius es un animal que a diferencia de otros en esta lista no es un depredador especializado en atacar humanos sino más bien suele ayudar de alguna manera al hombre este es descrito como un ave blanca que solía vivir en casa de los reyes se decía que tenía un extraordinario poder curativo por ejemplo el estiércol de esta ave era capaz de curar la ceguera bueno según los bestiarios este también aparecía en la cama del enfermo y si lo miraba directamente al rostro este podía estar más tranquilo ya que su recuperación era inminente de hecho el ave tomaría la enfermedad y se iría volando con ella pero si esta ave se negaba a mirar el rostro del paciente entonces este debía simplemente esperar la muerte el origen del mito de esta ave podría ser que fue creada simplemente para servir como analogía al sacrificio de Cristo mientras que otros dicen que simplemente se basaron en aves que realmente existían aunque no con tales cualidades un animal cuya fama trascendió hasta hoy en día es el unicornio que por supuesto también tenía un lugar privilegiado en los bestiarios este sin embargo tenía características algo distintas al unicornio que nosotros conocemos se les describía en ocasiones como animales pequeños con un cuerno en la frente este animal fabuloso también podía presentarse como un caballo blanco con patas de antílope ojos y barba de chivo algo muy peculiar acerca de lo que se decía de este animal era la forma en la que podía ser capturado según las indicaciones se debía llevar una virgen a la mitad de un bosque para dejarla ahí mientras el cazador debía estar cerca pero escondido entonces el unicornio atraído por la virgen se sentiría confiado al punto de recostarse en su regazo y mientras estaba distraído podía ser capturado las razones de esta casa podía ser su preciado cuerno ya que se creía que podía brindar protección contra veneno así como contra cualquier enfermedad además de proporcionar una larga vida a quien la use y entre otras propiedades mágicas que de seguro habrían animado a cualquier cazador o a muchos serlatanes a vender falsos cuernos el unicornio es impresionante lo mucho que sí que ha quedado presente en la cultura popular pensadlo dice Nani pero una cosa los animales son todos de la mitad de África para abajo es curioso como en la europea central medieval conocieran esos animales tal vez por eso los veían exóticos por la lejanía sí evidentemente habría expediciones y eso influiría mucho en el tema de los unicornios en aquella época hubo muchísimo tráfico con el hueso de unicornio y luego ya evidentemente se descubrió me imagino que era un secreto a voces que en realidad era un hueso de narval que en realidad es como un diente que le sobresale entonces los cortaban y los vendían como bueno pues como si fuera el cuerno de un unicornio entonces bueno en aquella época era bastante habitual que al que me ves como existieron existe aquello que nosotros establecemos que existe no en fin yo creo eso que como en todo en estos temas también tienes que pensar que hubo mucha gente que se aprovechaba de la ignorancia de los demás esta cosa que también va muy relacionada con las criaturas mágicas de las propiedades curativas era un tema bastante terrible aunque a primera vista es un animal inofensivo resulta que este puede ser un animal muy peligroso esta criatura proveniente del bestiario medieval de Pierre de Beauvais tenía supuestamente el aspecto parecido al de una ardilla liebre comadreja y otros similares este habitaba entre los árboles y era de un tamaño pequeño sin embargo estaba cubierto de un pelo duro como el de un cerdo y dientes parecidos al de un jabalí además este solía saltar de árbol en árbol de paso dañando las hojas debido a su gran calor corporal y es que se decía que irradiaba un calor insoportable el muscaliet solía establecer su madriguera dentro de los árboles y era capaz de matar a quien durmiese debajo de ese árbol de todas maneras dicho árbol también terminaba secándose sin duda un curioso animal al que de seguro convenía encontrar en tiempos de frío oh no me rompas la ilusión dice alquime alquime no seré yo quien te ponga límites a tu imaginación si tú quieres creer en unicornios estás en tu derecho pero tampoco te puedo ocultar la realidad y es que aquellos huesos que vendían como si fueran cuernos de unicornio eran dientes de narval dice nanny todos los animales terrestres tienen dos cuernos solo en los peces nos encontramos con un único cuerno narval pez espada el unicornio es una bestia y real por tanto sorry cuando me gusta un tema soy muy pesado me voy a callar no no me encanta que aportéis nanny me encanta de hecho así que si todo lo que te apetezca aportar más aprenderemos todos que es para lo que estamos aquí aparte de entretenernos me alucina mucho la imaginación que tenía esta gente una ardilla que irradiaba calor lo suficiente como para secar un árbol o prenderte fuego a lo mejor o imaginar sin límites sabéis la cantidad de corsés y de normas sociales que muchas veces nos establecemos bueno que tenemos y que eso al final se empapa también en nuestro trabajo cuántas veces habremos iniciado no sé un proyecto o habremos empezado una obra y nos habremos puesto límites a nosotros mismos porque pensamos que era demasiado loco lo que estábamos pensando demasiado atrevido y esta gente nos enseña que qué diablos dice Felipe el narval no es un pez sino un cetáceo la verdad que hay un nivelazo en este chat hay un nivelazo hay mucho nivel en este chat las cosas como son dice Esmeralda la enjaulabas y a pesar el invierno calentito pues sí 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 desde luego pero seguro que todo encierra analogías seguro que todo tenía alguna razón no sé si a lo mejor hubo una plaga de ardillas o de alguna criatura parecida de yo que sé de algún tipo de roedor o algún tipo de musaraña o algún tipo de que a lo mejor destruyeron algún bosque o yo que sé vete tú a saber pero seguramente todo tenía sus analogías y su sí sí me encanta me encanta la falta de límites que tenía esta gente a la hora de imaginar criaturas parece que de aquí hay mucho que aprender mucho mucho en ese sentido bueno ahora el dragón que es la estrella ¿no? el dragón siempre es la estrella de los bestiarios vaya dice Nani y del logotipo de las cancioneras Agip ¿alguien sabe de dónde viene ese perro con seis patas? te iba a decir me sonaba a un cancerbero pero no es realmente con seis patas pues si nos puedes ilustrar Nani si lo sabes te estaremos agradecidos cultura popular y el origen de muchas leyendas y mitos en la época medieval este según se dice era el animal más grande de la tierra sin embargo a diferencia de los que tenemos en mente estos serían más parecidos a una serpiente además este tendría una cresta pequeña su imponente presencia podía confundirnos y hacernos pensar que su gran poder estaba en sus mandíbulas y dientes sin embargo su mayor poder de ataque se encontraba en su cola que usaba como látigo o simplemente para estrangular a sus víctimas este vivía bajo la tierra aunque se decía que venía del aire hecho que hacía que los elefantes den a luz en el agua para proteger a sus crías de los dragones estas bestias eran depredadores terribles que a menudo se les identificaba como adversarios de los cristianos además de ciertos santos los dragones también fueron a Jorge en los romances caballerescos como ven hay una gran cantidad de animales bastante enigmáticos y pintorescos que estaban descritos en los bestiarios lo que nos lleva a muchas teorías del verdadero origen de estos animales que piensan ustedes estos fueron un intento por describir animales reales que nunca se habían visto fueron simplemente descripciones sensacionalistas o realmente existieron házmelo saber en la caja de comentarios bueno pues hay segunda parte la veremos más adelante ha estado interesante verdad el vídeo me ha gustado me ha gustado hay analogías que son bastante evidentes el tema del dragón yo creo que se relaciona mucho con con criaturas demoníacas dice alquime Inglaterra tiene el unicornio y el león en el sello de la monarquía sí 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 efectivamente sí sí a ver libros que tengo así interesantes dice Nani Bronat mándame datos de tu último libro que soy buen amigo de la bibliotecaria de él y cito cervantes aquí en munich y le pido que lo compren para la biblioteca hombre pues eso estaría muy guay Nani eso estaría muy guay si trasteas un poquito el canal este de Twitch donde pone acerca de Mark Jules ahí tienes un enlace directamente a mis libros y bueno cuando acabe este del ruiseñor que me imagino no lo sé que se venderá también fuera y tal esto lo publica Dolmen y hablaremos claro que sí me encanta que estén en todas las bibliotecas de todas partes por favor eso es estupendo me has dado ahí una alegría alquime ese Nani pues sí Nani se agradece mucho cualquier cualquier apoyo yo lo digo y además soy honesto tengo la suerte de poder dedicarme al dibujo al diseño a la ilustración y vivir de ello y la parte de los libros es la parte tal vez bueno menos lucrativa de todo de todo lo que hago pero bueno yo creo que se despide Rare bye Mark tengo que salir lo termino en diferido un saludo vale Rare ya me das tu opinión sobre la música que ponga decía eso que los libros mis cómics es realmente la parte menos lucrativa de todo lo que hago pero es que me encanta a mí contar historias dibujarlas me encanta me encanta me encanta crear mundos me encanta entonces ahí es donde yo realmente agradezco mucho el apoyo así que si veis mi página web veréis otro tipo de encargos y tal que me lo paso muy bien pero para mí la novela gráfica la ilustración es más personal claro lo que me siento más yo y bueno se despide la gente de Rusty hay mucho cariño en este chat este libro es muy loco vale pues bestiario mágico con ilustraciones de Amelia Piñas y textos de Jesús Callejo editorial Edad se editó en el año 2000 tiene ya años tiene ya añitos estos son arrines a ver qué sabemos de los arrines los arrines o esciritas mítico pueblo monstruoso citado también por Plinio que se caracterizaban por tener en lugar de nariz dos simples orificios y además en lugar de piernas una especie de miembros articulados flexibles como serpientes bueno este si tiene piernas en aquella época era bastante habitual cuando hacían apuestas o duelos al perdedor pues tal vez le cortaran un miembro una oreja una nariz cuando tenían una deuda y me pregunto si muchos de esas personas que sufrían ese tipo de mutilaciones inspiraron este tipo de criaturas es posible que sí posible que sí pero estas no son las criaturas más asombrosas que vamos a ver los astomos un pueblo de las zonas orientales de la india según Plinio y Megástenes que no tienen orificio bucal ni nada parecido y se tienen que alimentar de olores sobre todo de flores y frutas si olfatean un mal olor les producen la muerte estos son como los que van a los restaurantes de hoy en día de estos de lujo que el plato solo es olor sin saberlo se han convertido en áctomos pero lo habéis visto de esos platos que solo son olores y pagan un pastizal solo por oler el plato locuras de estas ahora sin barriga los Mufuku población grotesca e imaginaria del Japón que carecen de vientre y por consiguiente no pueden reír porque no pueden sostener la barriga los hay tan singulares que yo los llamo medio medio porque eso de tener un cuerpo completo no va con ellos y parece que tienen media cosa de cada dice Nani es curioso es el uno o la duplicidad rompe la simetría ponle un solo ojo y tienes una bestia un policemo un unicornio una sola pierna la diferencia entre el dos frente a la unidad del uno el mono frente al vi representación de un isciapodi dándose sombra con el pie pachán británico de aspecto inequívoco qué cosas más raras me encanta yo este libro recuerdo cuando lo compré lo releía una y otra vez y una y otra vez me encantaba hacía mucho tiempo que no lo abría y me vuelve a sorprender eso es increíble cuando algo que has visto muchas veces pasa el tiempo y te vuelve a sorprender así me parece como que guau vamos a ver más criaturas curiosas qué os parece raza de los hombres orejudos 1557 cuánto habría de parodia aparte de las analogías antes citadas cuánto habría de pura ironía de reírse un poco de mira y comentabas tú en Annie lo de el mono frente al vi pero dice aquí y si tiene tres patas o sea y si son tres surge el chanchu que forma parte de la mitología china y consiste en un sapo con tan solo tres patas que hace de montura de uno de los genios taoístas de la inmortalidad en su origen era una mujer que fue convertida en sapo como castigo y que habita en la luna en cuya cara se pueden distinguir su figura eso sí con mucha imaginación también jugando con el tres bueno y ya no solo con el tres con el diez el elúo mítico pez chino con diez cuerpos alucinante hombre burro así aparece en la obra de Aldrovandi y luego el libro está repleto de versiones de dragones ya digo que el dragón es siempre la criatura un poco estrella de los bestiarios mágicos hay todo tipo de versiones unas más reptilianas otras más tipo cuadrúpedos bueno este me encanta el demonio Bauer es de Italia ¿qué os parece este? Bolak el presidente de los infiernos hay democracia dentro de lo que cabe en el inframundo Bolak el presidente de los infiernos ahí lo tenéis una arpía un grifo que también son criaturas que han que yo creo que estas también dentro de lo que cabe también han perdurado bastante en el tiempo esta especie de mitad águila mitad león Alicia en el país de las maravillas si lo habéis leído es uno de los personajes que aparece esta criatura sí que por lo que sea así que hay criaturas que perduran en el tiempo esta es una de ellas no a lo mejor a un nivel tan popular pero y dice alquime los demonios es jerarquía claro 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 pero me hace gracia que sea presidente y no a lo mejor rey o ¿sabes? o presidente pues me hace gracia dice Nani en América tienen los cuentos de la serpiente emplumada cuando se descubrió América se encontraron con un vestiario que estaría bien ver las similitudes con el europeo pues Nani si encuentras algún link o algún vínculo a eso y lo puedes compartir en el grupo de Discord genial porque todo eso me da mi contenido para futuros directos que podemos hacer ¿vale? fijaos en este quedaos muy bien con este vale os he dado ahí tiempo ¿eh? tener referencias que se salen un poquito de lo habitual te puede llevar a personajes e historias bastante chulas ¿os acordáis de este autor? salió en dibujantes peculiares tenéis el vídeo en mi canal de YouTube Jim Goodring pues uno de los personajes que tiene en su historia se llama Manhot y es fijaos a ver si os recuerda la fisonomía en algo tiene ahí un aire ¿no? claro claro para que veáis que en fin siempre hay que yo creo si te vas a influenciar influenciate de cosas antiguas de cosas que ya no están tan manidas pues sí 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 me ha recordado mucho a ese personaje de Jim Goodring Jim Goodring autor de cómic de la serie Frank no lo conocéis echadle un ojo porque está chulísimo y también es una cosa como muy tiene cierto cierto tinte de bestiario también las historias de Jim Goodring de mundos así oníricos raros dice alquime los híbridos mutantillos como la isla del doctor Muro pues sí es que es todo un género el tema de los mutantes el tema de los mutantes incluso te puedes ir a las tortugas ninja hacer animales antropomórficos pues eso lo desarrolló mucho Walt Disney cuando hacía sus personajes esta idea de darle rasgos humanos a los animales es muy es muy habitual en la cultura es muy 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 habitual si podíamos hacer un día un especial de eso también especial antropomorfos bueno bueno nos van a echar de tweets por raros os lo estoy avisando yo a veces abro tweets me meto en el inicio y veo a todo el mundo pues eso con videojuegos enseñando carne en fin de todo nos van a echar o nos van a aislar en tweets por raros por rarunos van a decir estos son demasiado extraños para tweets que extraña persona especial antropomorfos bueno mira solo se vive una vez solo se vive una vez no vamos a estar no vamos a ser todos iguales alquime que va tweets está pleno de freaks bueno pues eso me consuela no estaremos tan solos la odisea la odisea muy buen ejemplo alquime claro de criaturas de sí sí efectivamente la odisea de hecho todos los vestidos medievales que hemos visto seguro mucho el 90% está inspirado en la odisea fijo llegamos a una parte para mí importante fijaos que hasta la he subrayado porque esto me da pie a hablar de un libro que yo leí hace tiempo que me divirtió muchísimo me encantó esto que veis aquí esta criatura que veis aquí tan peculiar hemos visto bestias que eran animales mezclados con otros animales que producían bestias hemos visto seres humanos con deformidades que eran ya una raza en sí de bestias también en cierto modo ahora vamos a ver seres humanos mezclados con vegetales eso es posible seres humanos mezclados con vegetales aquí tenemos un ejemplo de Botuán un hombre espárrago según aparece en la obra de Holbert viaje subterráneo de Nils Klim en los herbarios medievales en algunas obras de viajes y en novelas satirico utópicas encontramos especímenes de esta clase en el viaje subterráneo de Nils Klim de 1741 escrita por el danés Ludwig Holbert el protagonista se encuentra con monstruos de diversa calaña siendo uno de ellos el Botuán un imaginario hombre planta o mejor dicho un ridículo hombre espárrago bueno esto me da pie a hablaros de este libro que se llama viaje al mundo subterráneo que es el libro que acabo de comentar ya digo es la historia de un tipo que baja por una gruta en una montaña y llega como si fuera un mundo donde hay criaturas a cada cual más rara árboles con cara y que hablan entre ellos hombres espárrago en el siglo XVIII le dio mucho este tipo de género era un tipo de género literario que utilizaba alegorías y mucha sátira para describir y para criticar a la sociedad de su tiempo la obra más famosa que tenemos de este género es Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift este tipo de género literario era bastante pobre en cuanto a calidad claro pero pensad que en aquella época tú no podías ponerte a criticar al rey ni te podías poner a criticar tan fácilmente a la gente poderosa porque te podía ir la vida en ello entonces los escritores de aquel tiempo los intelectuales se inventaron este tipo de género para sin criticar abiertamente al rey o a esas personas criticar la sociedad de su tiempo utilizando personajes imaginarios en el caso de Niels Klim llega a una especie de mundo donde hay muchos países y en cada país hay problemáticas distintas que en realidad son los problemas que tiene él en su propio país pero él las critica utilizando personajes inventados y ya digo hace años que lo leí pero me divertí muchísimo leyendo este libro cuando iba al país de los árboles pues había unos árboles que claro los árboles tardan mucho en llegar a los sitios en tomar decisiones entonces él al ser un ser humano pues era difícil encajar y luego iba a un país donde siempre como aprovechando todos los problemas de su tiempo para inventarse ahí y en los viajes de Gulliver sucede igual en los viajes de Gulliver es una crítica muy feroz a esa parte tan beligerante que tienen las sociedades de querer siempre caer en guerras y en conflictos y en cómo los reyes se comportan con sus súbditos y todo ese tipo de cosas pero claro en lugar de criticar abiertamente al rey pues utilizaban esos recursos para hablar de lo que no podían hablar abiertamente entonces ya digo si tenéis ocasión Viaje al mundo subterráneo no es un libro que tenga una calidad literaria muy profunda de hecho tiene algunos episodios que si lo leéis os van a hacer un poco de ruido porque estamos hablando de una novela del siglo XVIII y con las mentalidades del siglo XVIII recuerdo un episodio de llevar protagonista a una especie de mundo o de país mejor dicho donde las mujeres están totalmente emancipadas y claro él lo critica eso le parece el acabose entonces claro pero es la mentalidad de un tipo del siglo XVIII también tiene que leerse con esa con un poquito con ese prisma pero más allá de eso es muy gracioso ver la cantidad de recursos fantasiosos que utiliza bueno pues para retratar a la gente de su tiempo y ya digo la novela un poco más importante de aquel género son Los viajes de Gulliver Los viajes de Gulliver es la novela digamos más importante del género satírico utópico que se llamaba se constituyó como un género sabéis que los géneros se constituyen porque comparten elementos comunes y en el tema de las novelas satírico utópicas que se llamaban así eran los viajes siempre había un viaje de por medio el tema es que el protagonista viajaba e iba a un lugar claro porque imaginaros si no viajaba tenía que criticar desde su lugar y eso ya era una crítica directa a su país entonces siempre el protagonista tenía que viajar a un lugar fantástico o un lugar imaginario en el caso de los viajes de Gulliver era en Lilliput dice Nani El Quijote en el paisaje de la cueva de Montesinos tiene que ver también con esto que comentas Alquime la de Gulliver leí de mi abuelo buenísimo pero tú la novela de Gulliver porque sabéis que hay muchas versiones que se han hecho de cuentos son novelas que ya no tienen derechos de autor entonces se han versionado y se han hecho tropelías con ellas porque como ya no tienen derechos pues ya la gente las versiona las cambia los viajes de Gulliver que cuando tú le hablas a la gente de esa novela les suena como un cuento infantil los viajes de Gulliver es un manual político brutal es una novela bastante densa porque Jonathan Swift era así la verdad era un político además con una mentalidad muy 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 progresista era muy crítico con el poder y claro la novela de los viajes de Gulliver tiene una carga política fortísima fortísima dice Nani la causa de la guerra en Gulliver en cómo partían el huevo duro por la punta o por el lateral dos bandos que generan una guerra era muy amigo del filósofo Berkley los viajes de Gulliver es ya digo yo de las novelas que más he disfrutado en mi vida dice Nani Boronat como ser del Barça o del Madrid hoy en día claro igual de relevante pero vamos pelearse por eso ¿crees que estas creaciones están inspiradas para satirizar el temor impuesto por la dominación de la iglesia y el poder político de la época? absolutamente Ana María pero el problema en esa época es que esas instituciones tenían demasiado poder hablamos de una época donde había monarquías absolutistas tú no podías criticar eso así abiertamente porque te jugabas el cuello literalmente dice Nani y de Tolkien aún no se ha hablado no, de Tolkien no hablaremos hoy otro día sí otro día si queréis hacemos algo de Tolkien a mí Tolkien me gusta bastante me gusta bastante sí, también recuerdo haber disfrutado mucho cuando leí El Señor de los Anillos pero eso merece un especial aparte yo creo podríamos hacer un especial fijaos Robert E. Howard Lovecraft o separar un poco a Tolkien de eso de literatura y arte pulp todo lo que surgió con las novelas pulp podríamos hacer un especial de eso más adelante hay mucho que ver pero bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo viaje al mundo subterráneo si tenéis ocasión haceros con este libro os va a divertir muchísimo es una locura es una absoluta locura ediciones Abraxas dice Ana María en el códex hay algunas imágenes surrealistas sobre todo los signos de escritura que no se pueden leer sí sé qué libro dices sí, sí qué tal el libro para mi hijo de 14 años el del viaje al mundo subterráneo ¿sabes qué pasa? que a ver el lenguaje no es complicado pero sí tiene cierta pomposidad estamos hablando de un libro del siglo XVIII tal vez yo creo que disfrutaría más los viajes de Gulliver si no lo ha leído los viajes de Gulliver siendo incluso te diría más espeso trascendental más profundo que el viaje al mundo subterráneo es más aventura es más dinámico si no estás acostumbrado a meterte en este tipo de historias así un poquito para alguien que a lo mejor no haya leído libros que se salgan un poquito de lo común esto a lo mejor puede ser un poquito droga dura yo empezaría a lo mejor por los viajes de Gulliver Alice en el País de las Maravillas es también muy chulo para adentrarse en mundos así un poquito más y luego tal vez este viaje al mundo subterráneo la máquina del tiempo también gran libro pero lo veo más de ficción este estos que os comento van más por otro lado pero si la máquina del tiempo de H.G. Wells también es muy buen libro a lo mejor para alguien más jovencillo más sí bueno a ver si encuentro ah mirad en algún momento hemos hablado de esta criatura qué lástima el dodo ay las que liamos los seres humanos a veces estas criaturas existieron realmente ah mira qué bueno este monstruo monacal hombre es esto qué ha pasado media luna te acaba de hacer una raid con nueve viewers van a flipar con lo que estamos viendo ahora van a flipar van a salir huyendo según entran van a decir oh yeah un monstruo monacal mitad monje mitad pez y esto qué es este ser qué mal rollo da el motman este relato se relacionó con lo que años más tarde se darían llamar el motman u hombre polilla nombre ridículo donde los haya es en el estado norteamericano de virginia occidental en los alrededores de point pleasant donde surgen el mayor número de avistamientos sobre este ser alado durante los años 1966 1969 anda pues este es modernito los testigos lo bautizaron como el hombre polilla u hombre mariposa aludiendo a una figura con unos penetrantes ojos rojos que se iluminaban en la noche y de cuya cabeza le sobresalían sus brazos o alas que le llegaban por debajo de las rodillas vaya cosa rara estos me encantan estos son mis predilectos un higuaipanoma uno de los pueblos acéfalos las tribus más representativas de acéfalos es decir seres sin cabeza serían los higuaipanoma de Guayana descritos por Walter Raleigh que Plinio sitúa en el desierto de Libia me pregunto cuántos monstruos surgirían de simplemente inspirados en gente que nacía con deformidades en aquella época no me quiero ni imaginar lo duro que debía ser en aquellos tiempos vivir con algún tipo de deformidad importante debía ser terrorífico vivir en aquel tiempo con eso imagino que muchos de esos monstruos están inspirados en aquellos seres humanos que nacieron con alguna deformidad imaginaros nacer con dos cabezas son hacer terrible terrible dice Ana María muchas gracias por compartir tus libros aquí hay algunas publicaciones de mitos y leyendas latinoamericanas pero no son tan espectaculares pues cualquier cosita que tengáis por ahí si queréis compartirlo podemos hacer un discord muy interesante con contenido muy muy interesante vale antes de nada vamos a ver el dibujo que nos dejó en el discord creo que fue Nani ¿no? fuiste tú ¿verdad Nani? que oye lo prometido es deuda ah mira Nani nos ha dejado también algún enlace así interesante este lo tengo que ver con ostras ostras esto puede ser muy bueno esto puede ser muy bueno hacer un especial de mitos mexicanos puede estar muy guay puede estar muy guay bueno tiempo al tiempo a ver si alguien más ha dejado dibujetes por ahí voy a revisar todas las salas porque aunque digamos que hay que hacerlo en la sala de taller pues a veces la gente improvisa como es el caso de Nani que nos lo ha puesto en la sala de bienvenida para que lo veamos lo primero primerísimo guau Nani esto es impresionante dice Ana María en cerámica precolombina se representan las deformidades por enfermedades el museo del oro de Colombia tiene muchas de estas piezas pues echaré un vistazo me encanta que en estos directos surjan tantas cosas para ver para descubrir ya eso hace que merezca la pena hacer esto si quieres comentar algo de la obra antes de que yo opine me parece que estaría guay puedes incluso si quieres dejar un audio de voz en el discord lo que te sea más cómodo puedes escribir o puedes dejarme una nota de voz lo que tú quieras me hablas un poco de tu obra esta concretamente la de las dos criaturas estas es muy bestiario se llama la primera es bestiario andaluz y la segunda bestiario pues esta tiene un rollo como medieval moderno que me encanta es que se ve que es un bestiario total más tiene como me gusta mucho esta combinación de hacer la cara como muy acabadita más realista y luego esto como más suelto te da mucho movimiento a la pieza y está incluso el papel no sé si es a propósito pero está como amarilleado todo para darle como una sensación como más de antiguo me encanta muy buen trabajo del 2017 es esta obra Anani son muy especiales sí Ro estoy de acuerdo son muy muy especiales y fíjate esta sin embargo me lleva más al renacimiento bueno por esta cosa de la figura humana y tal pero sí sí esta me lleva mucho a más algo más renacentista surgen solas son manchas de tinta y novalina estarcida hago muchos a la vez y luego me sugieren formas que remato una especie de escritura automática a través de la mancha creas criaturas es un buen ejercicio para experimentar y soltarse pero es curioso como normalmente de las manchas nos suelen salir criaturas monstruosas como es difícil definirles una anatomía muy armoniosa enseguida cuando tenemos que trabajar sobre una mancha y hacer una criatura tendemos a hacer eso como monstruos bestias y este tipo de dice entre cuadro y cuadro me entretengo manchando hojas viejas de papel las manchas generan también pareidolias efectivamente en Japón hay un museo dedicado a la pareidolia no sé si lo sabíais es un museo que está todo lleno de piedras de imágenes de cosas que nos producen pareidolia o sea es un museo a la pareidolia todo 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 el museo dedicado a eso está en Japón enani boronat son ejercicios tengo muchos acumulados ok nada que añadir me lo descargaría y lo abriría en photoshop para decirte un poquito cositas que corregir pero como es tan expresivo y tan mancha realmente no le veo mucho que corregir tal vez por decirte algo pero por decir algo ya digo me gusta mucho más como has escaneado y has metido el contraste que imagino que algo de contraste lleva digital esta imagen que esta yo le subiría un poquito el contraste para que no se vean esta especie de arrugas en el papel y que regalcen un poquito más los colores da pena que se vea tan oscuro pero por decirte algo por lo demás me gusta mucho dice Nani entran en la serie que llamo haikus ah los poemitas estos cortos ok es que cuando no está muy bien el contraste se pierde un poco el dibujo pero son muy interesantes son muy chulos estos trabajos te podría decir alguna cosita así a nivel de anatomía en la cara pero está bien funciona no está mal está chulo que guay Nani muchas gracias por compartir estos trabajos que nos has pasado y gracias por este enlace que nos has pasado también sobre quechual que lo miraré con calma y si da pie podemos hacer un especial para otro directo en la primera parte de este vídeo ya conocimos algunos de estos ejemplares y a través de ellos podemos darnos una idea de cuán particular era la edad media aquellas criaturas catalogadas en los bestiarios podrían fácilmente ser los antagonistas de alguna de tus peores pesadillas o en el otro extremo causarte algunas carcajadas debido a sus extravagantes características como sea en esta segunda parte de esta serie seguiremos el rastro de estas increíbles bestias conoceremos un poco sobre su hábitat y sobre todo sobre sus alucinantes características así que pónganse cómodos porque en esta ocasión les presento 8 extraños animales de los bestiarios medievales parte 2 el parándrus es un animal conocido desde la época de la literatura clásica romana y como es común en este tipo de criaturas los bestiarios de la edad media lo catalogaron y por supuesto la creencia de que este existía en algún lugar era tomada por muchos como algo real este tenía una cabeza de ciervo con cuernos tenía también pelo largo del color de un oso aunque su tamaño era el de un buey además tenía pezuñas hendidas sin embargo el parándrus también tenía una característica que le era muy útil cuando este se sentía amenazado podía a voluntad cambiar su apariencia física para así mezclarse o camuflarse en su entorno al mismo estilo de un camaleón rápidamente el color de su pelaje cambiaba y pasaba desapercibido para sus depredadores o cazadores en el libro historia natural de Plinio el viejo animal de estas mismas características aunque es llamado Tarandrus que es como también se le conoce en fin tiene algo de sentido el por qué hasta ahora nadie lo ha visto ¿no? Dipsa es el nombre de una serpiente pequeña cuyas descripciones físicas podían ser similares a la de cualquier serpiente estas eran descritas como animales que vivían cerca de las fuentes de agua como manantiales o pantanos y siendo de un tamaño pequeño podía pasar desapercibido fácilmente por lo que los relatos de gente que los pisaba sin darse cuenta eran bastante comunes sin embargo la pequeña serpiente podía defenderse dando un mordisco que no causaba dolor pero inoculaba un veneno bastante temido que no necesariamente te mataba por sus efectos inmediatos típicos de las serpientes sino por provocar en sus víctimas una insaciable sed según una de sus descripciones ninguna cantidad de agua era suficiente para calmar la sed situación que se tornaba peligrosa para sus víctimas y que podía causarles la muerte el resultado de beber tanta agua ya que la sensación de calor interno era insoportable en resumen una serpiente muy peligrosa un animal con el que cualquier viajero estaría gustoso de encontrarse sería la hercínia un ave al que se le podía encontrar en el bosque hercínico al sur de Alemania su presencia no representaría un riesgo de hecho sería un golpe de buena suerte encontrárselo en una oscura noche en medio de un bosque ya que según los bestiarios este podía brillar de tal manera que podía servir como faro para los viajeros y según se dice sus plumas brillaban el camino incluso una sola pluma podía servir como linterna esta ave fue registrada en obras como historia natural de Plinio el viejo y etimologías de Isidoro de Sevilla en fin una ave extraña y misteriosa pero de una presencia amistosa un animal común en los bestiarios medievales es el monocerus este tiene un perfil que se le asocia con el rinoceronte o con el unicornio de hecho su característica más llamativa es la de tener un cuerno en la frente algunas otras características de este extraño animal eran que tenía el cuerpo de un caballo patas de elefante y cola de jabalí y aunque podríamos pensar por una de sus características que guarda cercanía con los elefantes lo cierto es que era su enemigo la manera en que este solía atacar era golpear el vientre de su oponente este animal fue descrito por primera vez por Plinio el viejo al que describía entre otras cosas como imposible de capturar se decía también que era una bestia terrible e invencible cuya fuerza residía en su cuerno cuando este era perseguido por los cazadores y estaba a punto de ser capturado era capaz de caer voluntariamente de un precipicio para en medio de la caída girar de manera tal que su cuerno reciba todo el impacto saliendo ileso y escapando un animal extraño entre todos estos es el hidrus una especie de serpiente que ha sido catalogada según los bestiarios como enemigos de los cocodrilos estos vivían a lo largo del río Nilo el hidrus es representado de diversas maneras a veces como una serpiente de agua y otras con cierta apariencia de ave los hidrus solían aprovechar cuando los cocodrilos dormían con la boca abierta para primero revolcarse en el barro para tornarse resbaladizo y luego para introducirse o dejarse tragar por el animal lo siguiente era salir por un lado del vientre del animal y matarlo San Antonio de Padua comparaba a esta criatura con los apóstoles que debían sumergirse primero en el lodo de la pobreza y la humildad para luego saltar a la boca de los tiranos ser devorados para luego salir victoriosos dando como resultado de su sacrificio el aumento de la fe como sea un animal con una manera única de defenderse o atacar la salamandra de los bestiarios medievales tiene grandes similitudes con la salamandra real por lo menos físicamente sin embargo son sus cualidades fantásticas las que hacen de esta criatura bastante interesante en esta selección verán este es escrito como un animal con la afinidad hacia el fuego por supuesto personajes como Plinio el Viejo a ver que se me han acumulado algunos mensajes por ahí Ana María Morillo somos muy visuales y no dejamos nada a la imaginación Felipe Arambarri yo creo que la imaginación trabaja también con lo desconocido retorciéndolo por lo que a más conocimiento también podría haber más materia para crear en teoría pues sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo cuando hay una ingente cantidad de material y de dibujos y de imágenes y hasta qué punto te empachas de tanta información y se bloquea la creatividad o la imaginación hasta qué punto eso es así porque ya digo fijaos las locuras que se les ocurría a esta gente en un mundo que había mucho de desconocido nosotros que vivimos en un mundo donde prácticamente ya con sus misterios evidentemente pero hay tanto saber ¿creéis que eso también pasa factura a la hora de imaginar? según Felipe no por lo que le he entendido más o menos en teoría no yo creo que entre el desconocer y el conocer prefiero el conocimiento siempre pero también por otro lado dice Esmeralda yo creo que siempre agilizará más conocer que desconocer sí 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 creo que te puede llevar siempre más allá pero claro qué difícil innovar en un mundo donde ya todo está hecho donde todo está parece que todo ¿no? en teoría hablaron sobre la salamandra por ejemplo se decía que la salamandra era realmente venenosa incluso al menor contacto con la piel de igual manera se creía que podía contaminar pozos de agua y envenenar a todo un pueblo o incluso secar árboles frutales sin embargo esta criatura era representada de diferentes maneras en las representaciones más antiguas era representado como una especie de perro paticorto rodeado por fuego mientras que las representaciones modernas lo mostraban como un anfibio real pero envuelto en llamas y bueno entre otras representaciones dice Felipe hay que destruir todo y empezar de nuevo pues no sé yo si vas mal encaminado compañero no sé yo si vas mal encaminado tal y como va el mundo no sé yo si al final ese deseo puede convertirse en realidad ya veremos ya veremos que bueno no habíamos visto al menos yo no recuerdo insectos que fueran bestias hemos visto animales hemos visto humanos acéfalos que tenían una pierna que tenían tal pero insectos no insectos creo que no no qué bueno o sea también se imaginaban cosas raras de algo tan insignificante tan pequeñito como una hormiga dice Ana María podemos leer la descripción de un personaje de los que tienes en uno de tus libros y cada uno dibuja lo que se le ocurra vale pues como reto creativo me parece súper divertido si te animas a iniciarlo Ana María estaría genial yo luego lo corrijo aquí en directo si queréis mandarme dibujos para que los pueda corregir y os haga algunas indicaciones yo encantado si eso también me da contenido para el directo lo veo bien si eso además os puede ser de ayuda yo feliz transportan grano siendo de esta manera un depredador que bien podría compararse justamente como el león de las hormigas sin embargo para otros animales como las aves es solo una hormiga a la que pueden comer en otra versión esta es una criatura resultado del cruce entre un león y una hormiga este tiene cara de león y cuerpo de hormiga cada parte con sus características acordes a su especie por ejemplo la parte del león solo puede comer carne mientras que la parte de la hormiga solo puede digerir grano una gran contradicción que haría que el mérmeco león finalmente termine muriendo que locura imaginen a una bestia muy parecida a un toro pero que a diferencia del que conocemos este lanza estiércol a manera de proyectil este es el bonacón una criatura que tiene la cabeza de un toro pero con cuernos enroscados hacia atrás este podía encontrarse en la región de macedonia y cuando se sentía amenazado su arma más efectiva era expulsar estiércol con tal fuerza que alcanzaba distancias de hasta 3 estadios quemando pues estiércol no sé pero si hay animales que que pueden hacer esto y de hecho me recuerda mucho al sistema de las mofetas dice Ana María gracias Mar salgo para mi taller feliz noche pues muchas gracias por acompañarnos Ana María y nos veremos por aquí así que nada nos veremos prontito todo lo que tocaba ya que sus heces serían tan ácidas que dejaban la piel como si hubiese estado en contacto directo con el fuego se considera que el mito de este animal pudo tener origen en algún tipo de bisonte vivo de esta región y bueno para intentar atraparlos o enfrentarse a ellos había que ir bien equipados y sobre todo protegidos de su terrible ataque por último y como mención especial no un animal sino una planta aunque este es bastante especial a ver alquimia antes de esta planta bueno que era una planta en fin ahora no se explicará pero la usaban bastante para sus viajes para abrir la mente vamos a decir era una planta medicinal que podía no parecer nada extraño sin embargo cuando se les arrancaba del suelo sus raíces con formas humanas gritaban y se decía que aquel que tenía la mala suerte de escuchar este grito podía morir o volverse loco es por eso que según las instrucciones muchos optaban por atar un perro hambriento a esta planta colocar un trozo de carne lejos de su alcance y esperar a que intente alcanzarlo así el perro tira de la cuerda y arrastra a la planta de manera que su amo permanezca a salvo sus raíces tan veninas son características tan representativas de estas plantas que han sido objetos de innumerables historias y mitos así como su presencia en la cultura popular hasta hoy sus propiedades medicinales según los manuscritos son múltiples podían aliviar desde dolores de cabeza hasta curar la epilepsia en fin tema para otro video bien amigos esto ha sido todo por este capítulo pero aún bueno pues nada le damos las gracias a Mr. Raiden voy a hacer la recomendación de los dos libros iba a hacer una pero voy a recomendar otro voy a recomendar dos tienen cierta relación con lo que hemos visto hoy y tal y creo que ya por hoy está guay estoy hasta despeinado ya de la paliza que me he dado a fondo directo recomiendo estos dos libros y yo creo que lo dejamos por hoy lo dicho dos libros que os voy a recomendar en este caso dos cómics muy interesantes este que es bastante reciente este libro para los que os guste la historia se llama la edad media una historia gráfica y es un cómic que te cuenta un poco todo lo que fue la edad media bueno la portada ya da muchas pistas los autores son Eleanor de Janega y Neil Max Emanuel esto lo edita pasado y presente cruzadas papas hasta tres a la vez guerras que duran cien años amor cortés emperadores sultanes esta historia gráfica única hecha por tierra el mito de la edad oscura abrojando luz sobre la relevancia y el interés de la edad media para el lector de hoy en día nos conduce a través del auge y caída de imperios papados califatos y reinos en fin bastante chulo por si le queréis echar un vistazo este es el libro vale pues este es uno el otro que os quiero recomendar está por aquí espero no haberlo perdido entre tanto libro aquí está ya que hemos hablado de criaturas el otro que os quiero recomendar es este las criaturas de la tierra incierta de ricardo libera fritz esto lo edita astiberry ya tiene algunos añitos este libro por lo cual puede que sea un poquito más complicado de encontrar fijaos es del 2005 este será más complicado pero bueno a lo mejor a través de astiberry es fácil es fácil conseguirlo dice suena la música sin notas el hombre de la maza se siente solo como todos nosotros la bailarina danza y se pierde en la distancia un dos tres y el teatrillo de seres fugaces se pone en marcha y llega el contagio y mientras ella baila uno quiere bailar también siguiendo el compás persiguiéndola hasta el infinito porque la música que nos suena tiene la ventaja de que no desafina tampoco nunca o como decía Charlie Chaplin la magia del cine sin palabras la disfruta todo el mundo las criaturas de la tierra incierta de Ricardo Olivera Fritz muy recomendable ¿vale? y con estos dos librazos yo creo que nos despedimos por hoy